Perfecto Tavo, gracias por todo el detalle, todo listo ya para la etapa complementaria, vamos a ver cómo se termina de escribir la historia En ese escenario del Ricardo Zaprisa y Máez San Juan de Tibás El señor Hugo Cruz finiquitando los últimos detalles Se viene la acción de nuevo aquí en Teletica El pito por parte de Hugo Cruz Y a lo que vinimos aquí en Teletica Es Zaprisa Y es a Carlos en busca del máximo objetivo En estos segundos, 45 minutos Llevando el cuadro morado inmediatamente al ataque rápidamente El conjunto tibaseño llevando la pelota Intentando presionar Mariano Torres Viene el centro ahora de Mariano Torres Tenía presión y su siena marca de Sánchez Y la pelota termina escapando apenas arrancando ya la etapa complementaria Y sus primeros arrestos ofensivos por parte del cuadro morado, Claudio Sí, los dos equipos están con los mismos 11 que iniciaron el partido Claramente que hay un beneplácito de ambos entrenadores en que sus equipos están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Seguramente tiene muchos recambios a prisa en el banco de sus clientes para en los próximos minutos poder empezar a retocar y meter mano en el plantel Y ahora buscando la pelota para el control, Chucky Gómez Intentando San Carlos llevar la pelota para Diego Madrigal Madrigal en el área, la oportunidad le quedó, intentaban con Saborío Ya había pido también de Hugo Cruz En esta penetración por parte del cuadro norteño por izquierda Llegaba Marco Julián, va a ser Kevin Briseño el que saque de puerta Mena muy movedizo en el partido Muy buen primer tiempo también el autor de los dos vuelos de San Carlos Y arranca con muy buenos gríos también este segundo tiempo De hecho hasta la conseguía Marco Julián Mena Por cierto el último jugador como Marco Julián Mena en marcar doblete al Zapriza fue Álvaro Sánchez Eso fue el primero de febrero del 2012 ese día Zapriza allá en el Carlos Ugalde gana 3 a 4 y Sánchez marcó doblete norteño Y ahora recuperando otra vez San Carlos tenemos dos minutos aquí en su teletica Que harán 7 siempre con usted en el torneo de apertura Llevando la pelota González, intentando filtrarse Luis a la marca Sánchez Más bien Hernández, quitando Luis José, resolvía con Bolaños Aparece también Jade, ahora con Bolaños, Bolaños toca Barrantes intenta Michael, anticipa a Rudit Opsom, Madruga, anticipa y gana Y ahora mete Chucky, buen trazo para Álvaro Saborío en el área El remate y el guardameta Briceño que logra tapar complementa Ricardo Blanco cuando tenía clara la acción Álvaro Saborío Otra jugada rápida y directa, presiona a San Carlos y Chucky Gómez con un pase preciso El control es muy bueno de Saborío y el remate cruzado también, ¿verdad? Controla bien y remata bien para Briceño también que está atento para sacar esa mano derecha Y ahí estaba Briceño que logra tapar cuando Saborío se la autoservía y estuvo muy cerca al equipo sancarleño de sorprender Otra vez Gómez con una gran precisión a la hora de habilitar a su compañero Saborío Dos pases y de cara a gol San Carlos, muy clarito Tiro de esquina que va a cobrar Gómez precisamente Ismael Viene el primer palo para rebotar la pelota Mariano Entre Sudamericano la pelota va afuera, va a cobrar Nadine Hernández, va a cobrar ahora saque lateral El conjunto sancarleño cuando ya son 3 con 30 Llega a presionar Hugo Cruz porque se toma su tiempo para ir a cobrar el saque lateral El jugador José Sánchez lateral izquierdo en el equipo de Martín Cardetti Ahora Diego Madrigal con Sánchez a la marca Ricardo Blanco Resolvieron Barrantes e intenta la salida Con presión de Sánchez, mete trazo largo Vamos a ver quién la gana, la va a buscar ahora el Zapriza vía afuera de juego Me parece que es pobra inflación de traigo Pobra agarra un sí Lo cobra fuera de juego porque me parece que va habilitado el futbolista de Zapriza Y de paso se desentiende de la jugada, el que va atacando la pelota con más decisión es Mariano Sí, completamente habilita Y ahora otra vez Ismael Gómez, Gómez filtra el balón para Diego Madrigal que no puede contactar La pelota va libre tránsito hasta el control del guardameta Kevin Briseño Y ahora dice Briseño, vamos arriba Pero el pase de Gómez iba con un sentido y una noción Y ahora la vuelven a ganar con Gómez de cabeza Dejando la pelota, el movimiento ahí con su compañero Hay falta, una falta más Sobre Julián, Marco Julián Que llegaba a controlar desde atrás, a colaborar en la carrera desde el medio campo Marco Julián Mena cobró San Carlos para Saborío Y va Saborío Tiene que salir a topar Kevin Briseño apenas a tiempo Porque ya Álvaro intentaba vacar la pelota, dominarla Sí, le faltó el control ahí Saborío Muy buen movimiento nuevamente Está encontrando espacios, sobre todo Mena, entre líneas Acá lo vemos al 14, entre líneas Está encontrando muchos espacios Y ahora Madrigal que penetra, Madrigal, al fondo le ganó Moral Viene el centro hacia atrás, oportunidad, ahora va a bajar González Ya le queda incómoda a Luis Le presiona Hernández Ya se tardó, le permite reordenarse al Deportivo Zaprisa Y la tiene Luis ahora hacia atrás González Acompañando, va subiendo Reggie Reggie Rivera intenta el centro Se interpone Luis José Hernández La busca Kevin Briseño Y termina quedándose con ella El guardameta Kevin Briseño Y monta la salida Ahora rápidamente el Deportivo Zaprisa Barrantes pone a correr a Jairo Arrieta Que se cruza, va por derecha Le va a marcar Manuel González Vamos a ver quién gana La tiene Arrieta Sacó la marca Sigue en el bailoteo Arrieta toca ahora por el centro Va a llegar Barrantes Le pegó Y el guardameta logra rebotar Madrigal Vuelve a quedar Otra vez al Zaprisa Es mala leal La tiene Brandal En el centro Y el toque de cabeza de Reggie Termina limpiando el cuadro sacaneño Y vuelve a intentar Zaprisa Cristian Bolaños En corto tocando Bolaños Para Jaden Ahora banda llevando Movimiento por izquierda Para Hernández Hernández El centro Pelotas ¡No! ¡No! ¡Cumbo! ¡Tensan ¡Tensan! 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 ¡Con mirada fija en la pantalla de Teletica de Cortes! Porque llegó el gol Hernández entra Y Jairo Arrieta Y Jairo Arrieta que la había peleado La había intentado Llega esta vez para tocar con la punta del botín Y enviar el balón hasta el fondo de la cabaña del guardameta Madrigal 2 por 2 el marcador Claudio Cicia Aquí en Teletica de Cortes Bueno Persiste Persevera y triunfarás Ese es el lema de Jairo Fue Fue Tuvo una mala fortuna Ró un penal Le pegaron en los postes Igualmente va Insiste La jugada Anterior al gol Que recién presenciamos También genera una jugada al espacio Un pase atrás para Michael Barrantes Y ahora Después de un buen centro de Hernández Puede concretar el empate 2 a 2 A 1 A premio a un jugador Que lo busca constantemente Y ahora van los norteños Llevando la pelota Diego Madrigal La marca va bien sobre Sánchez Sánchez presionado por Ricardo Blanco Blanco Llegaba Leal a colaborar también Pero hay falta de Ricardo Físico Cruz Tiro libre Ahí está José Sánchez Lateral izquierdo No sé si fue Barrantes El que llegó al primer poste Y Ojo Ojo Y ahora cobraron la pelota Venía cayendo Estaba Samuel Luis González Que venía también al cierre Saborío estaba al primer palo Y la pelota que viaja Comprometida Termina escapando Saque de puerta Jugada rápida De San Carlos en ataque Jugaron rapidísimo Y la pelota quieta No sé si fue Michael Barrantes El que desvió la pelota En el primer poste Para que el centro continuara Para el remate de Arrieta Porque ese centro Le genera una distracción visual A Marco Madrigal Aparte que desvió La trayectoria de la pelota Que finalmente ganó En el mano a mano Arrieta para el empate Un movimiento Me parece que no hay que Dejar de puntualizar Fue significativo Para que llegara Este gol de la igualdad En un gran partido Con dos equipos Que están viendo Más para adelante Que a su rival Hacer fútbol Marco Julián Había quitado dos marcas Julián Luego van a prisa Ahora con el balón Al frente Barrieta 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 Está en el área Arrieta Se tuvo que esquinear Demasiado Ya después de falta Terreno de juego Romatiene En la acción Mariano Torres Perdón Que llegaba Y se esquineó Demasiado Mariano Torres Le faltó terreno Una posición Que no estaba habituado Picó bien al espacio Mariano Estuvo muy rápido Pero después Claro La jugada Le derivó Para su pierna derecha La menos hábil Y no la resolvió De la mejor manera Gran partido Estamos presenciando En estos Cuantos 55 minutos Casi de juego Han sido muy vibrantes Desde el minuto uno Jairo Ritter No marcaba gol Perdón Daniel Con Zapriza Desde el 20 de febrero Del 2012 Ese día Zapriza ganó En Cartago Uno por tres Y Jairo Marcó uno de esos tres Sí señor A lista Cambio el deportivo Zapriza Johan Venegas Perfecto Tavo Gracias Vendría el terreno De juego Cuando va otra vez El Zapriza Llevando la pelota Barrantes Recostando pelota Por izquierda Va subiendo Hernández De salida Zapriza Ya Enterendo San Carneño Y ahora Cris en Bolaños Tiene que frenar Bolaños Ve el movimiento Bueno para Barrantes Barrantes está habilitado Pero no Dice que no El señor Aniceto Solís Tenía arriba La bandera En el cruce Que le hacían precisamente Al movimiento de Maiko Barrantes Qué buen movimiento Claudio Fue muy bueno Los volantes Vivimos a Torres Anteriormente Atacando el espacio Picando hacia adelante Ahora lo hizo Barrantes Una jugada Que para mí Estaba habilitado Quiero verla bien de vuelta Porque Tal vez la podemos repetir Desde el pase Porque Está ajustada Es una jugada Para Ramón Claramente Pero me parece Que está bastante habilitado Maiko Barrantes Quiero verla nuevamente Para estar seguro Y ahora llegó ahí La acción De Jairo Arrieta Que otra vez Con Rudy Dobson O sea que estaban Frentando en varias ocasiones Le ha tocado marcar A Rudy Dobson Para Rudy Dobson Porque encaraba A Jairo Arrieta Él decía que Jairo Arrieta Lo venía empujando Que por eso pega Con su portero Marco Madrigal En el porcejeo Que traían por el balón Si se ha traído Un duelo Gustavo Gustavo De ahí lo presenciará Mejor que nosotros Pero ese duelo Dobson Con Jairo Arrieta Se ha dado Todo el partido Acá lo vemos Constante Acá La protesta De Dobson Si que lo toma De la camiseta Quizás desmedida El insulto De ambos El árbitro Interpreta De que es Dobson Y el tractor Sigue Sigue el partido Y vamos a intentar Ahí el Zapriza Y nueva falta En favor del cuadro Morado Ahora Ismael Echuki Gómez Que termina Cometiendo la falta Cuando ya Sohan Yohan La América Alistándose Para ingresar Como lo decía Tavo Viene El primer cambio En el Zapriza Es que no hay respiro El partido Va a un ritmo Realmente vertiginoso Muy lleno de emociones Y alternativas Y eso Lo celebramos todos Ahora Luis González Llevando la pelota González Intenta filtrar Para Y va a arreglar Va a arreglar El Zapriza Perdón El 33 Es el hombre que se va Jalon Haden El hombre que se va A ir en el Deportivo Zapriza Para que ingrese Johan Venegas Así es que vendrá Sin duda alguna Un reacomodo En la parte medular Del Zapriza La variante Entonces se va Haden Del terreno de juego Abandonando ya La cancha Haden Ingresando Johan Venegas Se quedará más Barrantes Hay una disputa clara A ver quién tiene más la pelota En los dos equipos ¿Verdad? Porque ahora Barrantes jugará De volante central Escorado con Con Torres seguramente Barrantes como único Con tensión Y ahora viene el cambio Largo La pelota para Randa Leal Va por ella Randa Vamos a ver qué hace La domina La lleva en control Con la marca de Sánchez Se lanza al centro Va llevando Va llevando Leal Sacó Y sacó Disparo Intentando abrirse Camino Por ahí Randa Leal La pelota termina Arriba Una buena jugada De Leal Que vio como Acá vemos la reiteración El centro es muy bueno De Hernández Por delante De línea Es Bolaños Es Bolaños Que lleva una marca Pero sí No sé si llega a impactar El centro es muy bueno Reitero De Hernández Por delante De la línea Defensor Alguien la traba El defensor El defensor Creo que la traba En su barrida ¿Verdad? Vemos la reiteración Sí, entre los dos quizás Y bien por Jairo Que le toma al lado Sí, y es que la pelota Le desvía Y descoloca a Madrigal Que por eso La presión de Bolaños Creo que fue importante Porque le modifica La trayectoria del balón Que le permite a Rieta Toparla El mérito de Rieta De ganar al lado interior Y le pegaba A Manuel González Cuando va a esa prisa Ahora la tiene otra vez ¡Arieta! ¡Gol! 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 ¡Gol miraba fija La batalla De Teletica Lejontes Porque cayó el gol El centro Que llega Arrieta Que le gana El marcador luego el trazo por parte de Johan Venegas y termina enviando al fondo de la cabaña del guardameta Marco Madrigal y en 58 minutos de partido el gol de Arrieta que logrado mete, cambio Ciciar Bueno y si la apuesta de Zapisa con el cambio de Jaden por Johan Venegas era ir al ataque, ahí lo demostró Venegas primer blota que toca, un centro muy bueno por adelante de los defensores y Jairo que controla y remata para el 3 a 2 en el partido si Jairo estaba haciendo un gran primer tiempo, aunque ya se ha fracasado un penal ahora con dos goles está siendo una figura del partido El último gol que le ha marcado Jairo Niente en Tibás fue el 29 de enero del 2012 ese día Zapisa y Limón empataron a dos hoy ha vuelto a marcar en Tibás, doblete Tiene cambio en el equipo sancarleño, el número 3, Regui Rivera es el hombre que se marcha para darle campo al experimentado Marvin Ovando con el número 17 Si es que por ese lado ha entrado Tavo, por ese lado ha entrado mucho Zapisa El muchacho de verdad que ha hecho un buen partido pero el volumen de juego por ese sector defensivo de San Carlos Tavo ha sido tremendo Y en algunas le ha ganado la partida, Cristian Bolaños con el colmillo Sobre todo en el segundo tiempo ha cargado mucho el ataque por izquierda y producto de esto vinieron dos goles del Zapisa Y ahora de salida, Cosa tocando la pelota Viene Tacio Maya en el Zapisa, Dani Viene Tacio entonces El esperado Maya que muchos aficionados se quieren ver con mayor tiempo en el terreno de juego Ojo que la corrección que hace San Carlos es una corrección defensiva, verdad No es una corrección para ir a buscar todavía el partido más Se está corrigiendo defensivamente porque por ahí han entrado los tres goles El centro de Barrantes, el centro de Hernández que terminó en el último Se va a ir Jairo Arrieta, se va a ir Jairo Arrieta en el Deportivo Zapisa Para que ingrese Tacio Maya, agotado, extenuado Porque bien lo decía Claudio, es un esfuerzo también muy importante en la primera parte El trabajo de Jairo a veces no se ve tanto Pero es un hombre que yo calculo por tiempo Hace unos 10 piques en corto brutales para su físico Y ahí se va extenuado Jairo Arrieta con el aplauso del público Ya está en la cancha Tacio Maya, Dani Perfecto, Stavo, ya se cobró, también saque el lateral Marvin Obando Que ya llegó al terreno de juego, hacía su contacto oficial con la pelota Vaya novela la de Arrieta, hoy, ¿verdad? El amor al odio, lo que provocan los goles, Claudio Y usted sabe de lo que estoy hablando Sí, también hay que darle el mérito al cuerpo técnico, ¿verdad? Que lee muy bien el partido, no lo saca del juego Porque estaba haciendo un buen primer tiempo Y producto de eso también vino la recompensa para un Jairo Arrieta Que lo busca constantemente y hoy se va con dos piedras Con doblete en este partido que tiene ganado su equipo Ahí le van poniendo hielo a Jairo Arrieta en una de sus piernas Pero me parece que es por algo preventivo Perfecto, Stavo, la pelota ahora en control por parte de Marvin Obando Que mete el centro, la pelota que cruza, no llegó, saldío Gol 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 De San Carlos Gol Gol, mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes Porque cayó el gol, el centro bien logrado No llega nadie a cerrar Y Saborío gana la marca, demora la toca como está acostumbrado a hacerlo Y al fondo la pelota hasta el fondo de la cabaña Del guardameta Kevin Griseño 3-3 el marcador Claudio Partidazo Aquí en Teletica Deportes Un partido vibrante que ha tenido de todo Ahora hasta alguna desatención defensiva clara Que tuvo la defensa de Zapriza Zapelota no puede picar en el área pequeña Después de un centro muy largo Y Saborío Presto siempre con la caña de pescar ahí La empuja Para el 3-3 un gran partido Estamos observando, están presenciando todos aquellos que fueron a Zapriza Seguramente digno del segundo y tercer puesto en el torneo local 23 goles ha marcado San Carlos en el torneo 9 de ellos son de Álvaro Saborío El goleador nacional sigue vigente, sigue sumando La verdad que Saborío demuestra que en el fútbol no hay edad Simplemente hay buenos y malos Él es muy bueno Exactamente, bueno ahí también un partido que se le había hecho esquivo Claudio Sí, se viene en cambio Lo que decíamos, lo que decíamos Porque viene Ronquiti en el equipo de San Carlos Pero lo que decíamos de la asistencia de la primera parte No tengo el número oficial pero ya me ha pasado un aproximado Porque justamente como se vendieron boletos todavía a las 11.40 de la mañana No han terminado de hacer el recuento Pero me dicen que un aproximado de 16.000 personas Se han hecho presentes esta mañana y que estoy seguro No se han arrepentido por el buen partido que hemos observado Y ahora otra vez el Zapriza Bolaños que intenta el dominio De autopase le queda la pelota a Bolaños que la baja La tiene en control Que hace Bolaños Tiene que retroceder, hay presión en la marca sobre él Deja para Barrantes Que ahora la pelota para Hernández Hernández atrás ahora Viene el centro de Mariano Recortando Rudy Thompson Y la vuelve a pelear Mariano Torres Pero la llega para ganar con permiso Se la pintaba con categoría ahora Marco Julián Mena Que llega también a trabajar Y va en individual de marca Barrantes Termina bajándolo con falta Gran esfuerzo de Marco Julián Mena Ahí en la acción individual 105 goles para Álvaro Sabrío Dos se los ha hecho Zapriza Los dos en este torneo Y es la primera vez que le marque a Zapriza En tío Siempre hay una primera vez Aunque ya lleve 105 goles Ya viene la variante del equipo norteño Se va a ir Luis González Con el número 10 Va a ingresar Fabricio Ronquetti Con el número 11 Que lo hemos dicho sea de paso En muy buena forma física A Fabricio Ronquetti Ahora sí Claudio Ya San Carlos Viene a hacer el ajuste Pero en el plano ofensivo Sí, claro Buscando claramente Ronquetti Es otra característica No tiene tantos jugos por banda Pero sí quizás Se ubique detrás de Sabrío Como un segundo delantero Y Mena pase a jugar sobre el sector derecho Veremos qué es lo que busca Cardetti Porque Ronquetti es un jugador más por dentro del área Y ahora cobró Gómez la pelota Que va a la área Largaron hacia atrás Va a Sabrío Kevin Briceño Vamos a Sabrío a ver qué le ha pasado Ya lo va a atender Por eso está detenido el encuentro Y además aprovechan para hidratarse Los jugadores del equipo norteño Porque les cuento Que aunque la temperatura Ha bajado El grado de humedad Sí, es algo fuerte Aquí en el estadio Si es que Tavo Si usted la toma Usted no la está viendo Nosotros sí Mira qué golpe El que se lleva Briceño La verdad muy buena intervención Y aparte Cómo define Sabrío Con la izquierda también Es que tiene muchos recursos Cuando Eduardo Matamoros Al minuto 60 Ha descontado Para la Universidad de Costa Rica Grecia 2 UCR 1 Lo bueno es que el partido Está espectacular Y lo mejor de todo Es que quedan 24 minutos todavía Estamos prácticamente A la mitad del camino Jorge Y mucho que ver todavía Cuando saca ahora El guardameta Marco Madrigal La pelota iba Para Ronchetti Que gana de cabeza Ahora Medina Revoltando Mariano Torres Sobre medio campo Lo recoge Acosta el capitán Carlos Acosta Capitán del equipo norteño Y van trasladando Los sancarleños Ahora el Zapriza Ordenándose En medio campo En terreno propio Para evitar El trasiego de pelota Acosta más hacia atrás ahora Más atrás todavía González Manuel dejando Con el guardameta Marco Madrigal Vuelve otra vez Con Acosta Control de Carlos Salida del equipo norteño Obando que toca al Nene Dejando Marvin Para su compañero Buscando otra vez al Nene Aparece Hernández Para filtrar Cuando intentaba Ronchetti Hacer el 1-2 El acompañamiento Si vemos a Ronchetti Jugando un poquito Por la banda Pero si tirándose al medio A la hora de elaborar Y ahora Ronchetti Que intentaba filtrar la pelota Para Marco Julián Recuperaron Y van los del Zapriza Ahora otra vez al ataque El cuadro Morano En casa Llevando Intenta meter servicio Física puede pasar Su factura Hizo la cobertura Botando la pelota Cuando hay que engajar Ahí lo arrieta Ya observando el partido De manos Marvin Obando Dejando para Ronchetti Ronchetti sujetado Por detrás Por Hernández Termina señalando Falta Hugo Cruz Y será tiro libre Que pertenece al equipo San Campeño Ahí se coloca Ismael Gómez Para cobrar El tiro libre De muy buen trabajo En ese partido El jugador El Chucky Gómez El presupuesto Que hacen los equipos En desarrollo Los equipos menores A la hora de enfrentar A los grandes En su casa Hace de que un empate Sea un gran resultado En lo previo Pero lo que ha sido El trámite del partido Y como lo ha encarado San Carlos Está haciendo Muy buen encuentro Muy buen encuentro 29 metros La distancia Desde el balón Hasta la línea De sentencia En la cabaña De Briseño Va a cobrarse Tiro libre Vamos a ver Que pasa Buscando el cuadro San Carleño Cuando estamos ya En 69 minutos De tiempo corrido Aquí en Teletica Teletica Canal 7 Siempre con usted Torneo de apertura Está Madrigal Cobro del Chucky Estrella la barrera Sobre Bolaño La pelota se escapa Por última línea Tiro de esquina Que pertenece El equipo norteño Cobraba Ismael Y ahora otra vez El movimiento en el área Se repliega El Zapriza Se proyecta El cuadro San Carleño Está Marco Julián Está Ronquetti Se mueve también Álvaro Saborío Por supuesto Marcado por Jaikel Medina Que en biotipo Están similares Por lo menos en estatura Viene el cobro Ahora la pelota Que rebota Heiner Mora Y termina viajando Por última línea También nuevo tiro De esquina Ahora desde el otro vértice Que pertenece Siempre al equipo De Martín Cardetti Es peligroso Cuando tiran el córner A perfil cambiado En este caso Fue Diego Madrigal Que le pegó muy bien Con zurda Borde interno Sus pelotas peligrosas Y el movimiento Otra vez en el área Va a ser de nuevo El Chucky Gómez Otra vez Gómez También Con pierna derecha A perfil cambiado Se va a cerrar Ese balón seguramente El cobro de Ismael Venía para el primer palo Rebote Cuando estaba Costa Intentando ahora Busca Randa Leal La va a pelear En Zapriza Le quedó para la contra Va a la contra Tiene Leal por derecha El servicio va para él La tiene Randa Que puede buscar Contactar otra vez Vete el centro Recortando Diego Madrigal Que había bajado rápido Y evitando la sorpresa Del Zapriza Y ahora Mariano Torres Se equivoca la entrega Mariano La vuelve a tomar Para Maiko Barrante Le va a pegar Le pegó Y el balón Viaja al saque De puerta No logra impactar Bien Barrantes Y resuelve el cuadro Esa roquetita Si ahorita Me parece que se va a dar El minuto de hidratación En este momento 28.4 grados de temperatura 34 la sensación térmica Y 57.7% de humedad Por eso es que se da El minuto de hidratación Claro, bastante fuerte El clima ahí en San Juan de Tibás Aquellos jugadores Que empezaron el partido Son todos los que fueron A mitad de cancha Me refiero a Entre los dos equipos Han corrido muchísimo Porque el partido Se ha dado mucho en las áreas Digamos No ha habido tantos juegos De elaboración Y mucha posesión De ambos equipos Si no Los dos aspiraron A atacar con pocos pases Muchos juegos por las bandas Entonces Eso evidentemente En 71 minutos de partido En 70 minutos de juego Hace mecha A los futbolistas Ahí están hidratándose Los jugadores sancarleños Álvaro Saborío Que ya logró marcar También acá En el Ricardo Zapriza En su regreso Con la camiseta norteña Y ahí está Donde el Zapriza también Solicita ya Don Mugo Cruz Que vuelvan al terreno de juego La acción va a continuar Claudio Sí, un Saborío Que fue muy bien marcado En el primer tiempo Prácticamente bien referenciado Por Jeyren Mora Más que todo Y en el segundo tiempo La primera que tuvo La mandó a Guardado La dejó ahí Un pase a la red Para ayudar a su equipo Después tuvo otra Muy clara Con Zurda Un Saborío Que está Está vigente Está vigente Y goleador 12 años 5 meses 25 días Pasaron para que Saborío Anotara en el campeonato nacional En el estadio Zapriza La última vez fue El Abril del 2006 Lo dijo Ojo Ojo Otra ¿Quién? Ante Brujas Imagínense Hace cuánto De eso Sí, ya Extinto Brujas Y Arrieta Llegó a 97 goles Su último Curiosamente Su último doblete Dice aquí Cristian Sandoval Fue contra San Carlos Hace 6 años Y 10 meses Así que Volvió a jugar Contra San Carlos Para marcar el doblete Y ahora Rudy Dobson Devolviendo a pelota Con el guardameta Marco Madrigal Va a sacar Madrigal 72 minutos Sacando Madrigal Filtrando pelota Buscando para Llegaba ahí Rocketti Luego bota la pelota Hayner Mora Que hacía labor defensiva Acostado De manos Va a cobrar El equipo norteño Deja Precisamente ahí Para que cobre El nene Obando Que llegó de variante En la etapa complementaria En el equipo de Martín Cartetti Y ahora Rocketti Que iba a pelear la pelota Quitaron Va buscando la salida Michael Barrantes Marca por detrás Sobre Michael Barrantes Ahí falta Estaba muy cerca El señor Hugo Cruz Así determina la acción De falta Por parte de Marco Julián Mena El hombre que tiene Dos goles En este partido Al minuto 12 Y al 45 En la primera parte Posteriormente Llegó al 62 En esta etapa Complementaria Para los aboridos Para conseguir El tercero Los tres Que tiene el equipo norteño Lateral Que realiza José Sánchez Saca la banda Regla 15 En aplicación Sánchez Atrás con el guardameta Marco Madrigal Va a presionar Ahí una salida Tassio Maya Ahora Jekyll Medina Ganando de cabeza La busca Joaquin Venegas Presión en la marca Votando Acosta Entró como una tregua El partido De repente Sí, entró En una parte Más estacionada Los dos equipos Primero creo que Sancado Un poquito de calma Después de tanta tormenta Sancado también Tiene que tener un manejo De lo que ingresa El partido Dale, Tavo Kevin Cunningham Es el hombre Que va a ingresar Con el número 25 Vamos a ver Por quien Ingresa el futbolista Cuando un jugador De corte Directamente defensivo Vamos a ver Que es lo que plantea Carretti Pero quizás Un poco más De control del partido Ahí lo tienen en pantalla Ya Cunningham Que va Para el terreno De juego El gemelo Sacó de puerta Ahora Marco Madrigal A buscar a Hernández La pelota queda libre Busca Saborío también Logra ganarla Saborío Luego aparece Para quitarla Hernández Hay pinto ya De Hugo Cruz Hay falta Y tiro libre Para el equipo nordeño Y se va a venir La variante Encargado El que tiene Luis Adotado Ismael Gómez Que tuvo un gran Primer tiempo Ismael Gómez El hombre que se marcha Para darle campo A Kevin Cunningham Si, se va una De la figura De San Carlos Sobre todo Puesto en el primer tiempo Hizo todo bien El argentino Quizás después De la parte física De lo que hablamos ¿Verdad? Los últimos minutos Ya Con un medio campo Muy, muy Trasgirado Hace de que Este cambio Sea entendible Pulgan Que va a ayudar Muchísimo A Costa En la contención De la mitad De la cancha Del equipo Visitante Iba a cobrar De la fecha De la fecha Balsaprisa Y tres En el área Vamos a ver Que pasa Viene el centro Estacio Que venía Cerrando Recortando Ahora en zona Defensiva Y queda ahí Resentido Kevin Cunningham El recién llegado El terreno Del juego Detiene En acción Inmediatamente También El señor Hugo Cruz Una jugada De Zapriza Elaborada Rápida Con el pivoteo De Estacio Maya Que descarga Muy bien Para el lado Derecho Y ya Con el centro Había tres jugadores De Zapriza Prestos para definir La jugada Lo propio Hacía lo de San Carlos Ha recorrido Muy bien Ha hecho Las transiciones Defensivas Muy bien El equipo Norteño También A la hora De 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 A su área Lateral Que Corre El Zapriza Si Uno de los detalles Bonitos De los dos equipos Y esto Es agradable Atacan Con mucha gente Algunos Zapriza Con más Vértigo Más velocidad San Carlos Un poquito Más elaborado Pero con Un bloque Ofensivo Valioso Ambos Equipos Ahora Ronchetti Que toma la pelota Intentaban ahí Quitó Mariano Con permiso Se la pinta De lujo A Marco Julián Y toca Ahora en cortito Dejando para Randal Va Randal Leal Deja a dos En el camino Sigue Randal Y va a penetrar A la vía Le falta Le cuenta en falta Lo baja con falta Tiro libre Para el deportivo Zapriza Para Mariano Y para Michael Si Cualquiera de los dos Le puede pegar bien Me parece que pierde La estabilidad La falta Tiene que haber sido Anterior Un leal Que ha intentado En el uno contra uno Ha alternado Buenas y malas Este buen futbolista Juvenil Que está haciendo Sus primeras armas En el Zapriza Y ahora colocando Para cobrar En Zapriza Está Mariano Torres Llega también Cristian Bolaños Y Michael Barrantes Como lo decía Jorge Entre Barrantes Y Mariano Torres Estará el ejecutor De este tiro libre Con buena oportunidad Y buena distancia Para intentar Probar directo Hacia el marco De Madrigal Y la distancia Y la distancia buena Para ambos Creo que Torres Es el último Que se para Sí Michael Desistió De rematar A Bolaños A Bolaños Por fuera También para un centro Si es Franco Al arco Creo que Para el argentino Buscando El centro Veremos Asistente Fabrizio Ronquetti Termina ganando Y mete hacia adelante Y la va a pelear Partido de Dobson También La verdad Que tuvo mucho trabajo El día de hoy Y será ingeniado Ahora con un Venegas Más fresco La pelota profunda Fue buenísima El pase fue preciso Bien por delante Para que le quedara Para que terminara Mejor la jugada Tiro de esquina Que va a cobrar Cristian Bolaños Otra vez a prisa Buscando el tercero Vamos a ver Que sucede Usted lo vive en Teletica Es parte de la historia Aquí en Teletica Viene Bolaños Viene en el centro Madrigal Sale 5.50 Con ella Y a ella Inmediatamente La busca al frente La bola La pelota Intentaba contactar Con Diego Madrigal No tuvo problemas En recoger el balón En transportar Otra vez a Chaprisa Prolongan por derecha Ahora Van los dorados Intentan el centro Marca Y Sánchez Se intercoría En el camino José Sánchez Botando al tiro De esquina Otra vez El equipo activa Señor Está más replegado San Carlos Ahora con el cambio De Kunigan El equipo se replegó Unos 10-15 metros En la cancha Producto de esto También de Chaprisa Tiene más la iniciativa Y bueno Los contraataques Y lo que apuesta Ahora a San Carlos La marcación fuerte Sobre Medina Sobre Tacio Maya Sobre Keiner Mora Hombres que tienen Buen cabeceo La pelota va Pasada Recorte a medias De Marco Julián Diego Madrigal Le pega ahora Hernández Saque de puerta Dice Hugo Cruz Dice que son los dos Estados Si Si a mi me pareció Igual también En esa jugada De Mariano El está diciendo Cruz a Marco De que Está llevando el tiempo Que a jugar Quedan nueve minutos Si también La parte física Claudio Ya pasa su factura Si si Claramente Ya el partido Bajó en intensidad Bajó mucho en intensidad Con y sin el balón Y también insisto La entrada de Cúñiga Es un equipo Más desplegado De San Carlos Y ahora va Al frente otra vez Presionando Johan Tiene que llegar A limpiar Sin complicarse Botando la pelota Al cuadro norteño Corre inmediatamente Venegas Con Ricardo Blanco Otra rotación De pelota Para Michael Barrantes Barrantes vuelve Otra vez Con Leal Y este por derecha Llevando ahora Filtraron Bolaños En el área Intentaba bien Jalándola Muy bien Bolaños Y luego intentando El remate De la marca Que ha llegado Y ahora González Sacó la marca Ricardo Blanco Insiste en Zaprisa Blanco se cruza Está en el área Se apoya para Michael Le va a pegar Oscuro ahí resbalaba Michael Barrantes No puede impactar De buena manera Le queda simple A Tassio Maia Insiste en Zaprisa Y ahora detiene La acción Hugo Cruz Ha metido A Tassio Maia Después del remate Fallido de Michael Que se resbala Cuando Michael Barrantes Quiere rematar Bueno ahora ya Aparece mucho más En escena Torre Jugando más cómodo Con pelota dominada Entre líneas San Carlos Le ofrece el balón Ya a Zaprisa Se repliega No ha sacado ningún Contraataque todavía El equipo de los peños Interesante en los últimos minutos Y ahora bueno Quedan todavía pocos minutos Para disfrutar Pero esto ha sido Un gran partido Ahora buscan a Saborío Con ese servicio largo Que intenta pelear Sabo Ya no pudo Saborío También las peinaba Esa pelota De manos Heiner Mora Cobrando atrás Con Kevin Briseño Para que organice Otra vez El deportivo Zaprisa Briseño Bolaños Le quedó Tacio Maya Va Maya Tira Venegas al frente Vamos a ver que hace Tacio Intenta el individual Con la marca De Rudy Dobson Se le dificulta Ahí el manejo A Tacio Maya Dobson en la cobertura Igual es su principal cualidad Ir el uno contra uno Del brasileño Bien por Dobson Que está haciendo Un muy buen partido Para Cobro Hernández Para Tacio Maya Vuelve otra vez Con Luis José Hernández Para Cristian Bolaños Precio en la marca Sobre Bolaños De Ronquetti Tiene que retroceder Todavía más Bolaños Para encontrar espacio Para ver a quien entrega Ahora con Jaikel Medina Medina con Heiner Mora Mora en vertical En el servicio Para Randa Leal Y la marca sobre Leal Botando Manuel González De banda Cobroza Prisa otra vez Hacia el frente Para Johan Que cae No pasa nada La gana Baleal Baleal Llega a chocar Con Madrigal Y se queda con ella El guardameta Cuando llegaban ahí En una disputa Muy cerrada Muy ajustada Entre el guardameta Y no anda Leal A las 8 de la noche En T de más En vivo empezamos Un nuevo programa De fútbol Que se llama Fútbol Club Hoy vamos a estar Con muchos colegas Un gran panel de periodistas Y analistas Realizando el fútbol nacional Internacional Los esperamos Los esperamos a todos En T de más En T de más En Fútbol Club En T de más Que hizo Que hizo Él puede llegar Para que el portero Se apure Pero no Hacer esa infracción Innecesaria Marco le mete Una buena cuota Para el Oscar Pero si hay falta De Tacio Maya Y eso toca La vende muy bien Madrigal Pero bueno La infracción está Y la falta es innecesaria Es tan clara Como innecesaria Si hay contacto Pero si También Madrigal Pone su buena cuota Para las nominaciones Ahí Marco Madrigal El guardameta Que está siendo Estendido También para ganarse Un tiempo Ya cuando El juego está En recta final De alguna manera Enfriar el partido Le sirve al cuadro Sancarino Que está sacando Un empate Muy valioso Muy bien trabajado En el saldo Ricardo Sancarino Si aunque Esto opacaría Un poquito Todo lo bueno Que ha hecho Sancarino En que el tiempo Pase de esta manera Quizás defenderse Con la pelota Siempre lo he indicado Está dentro del reglamento Intentar también Que el tiempo pase Pero bueno Producto de Un gran partido Que están haciendo Los Toros del Norte Estos últimos Cinco minutos Más lo que adiciona El árbitro Seguramente Estarán abocados A la parte Más que todo Defensiva Si ya estamos Sobre 41 minutos Con 30 La recta final Principio del fin De la etapa complementaria Ahí le dice Hugo Cruz Donde tiene que cobrar Marco Madrigal Detalle Me parece insignificante Estando en el área Se pone muy fino El árbitro Y a cobrar Ahora Marco Madrigal Ya vendremos A las 2 de la tarde Jorge Con otro juegazo También Así es Pérez Celedón Los guerreros del sur Que han tenido Una muy buena campaña Jugarán contra La Liga Deportiva La Juelencia Así que tendremos El post de ese partido La previa del otro Y seguimos Aquí en Teletica A lo que vinimos La pelota En control de Marco Madrigal A disfrutar Esta tarde A puro fútbol En Teletica Pelota larga Para Saborío Saborío la intenta bajar Control De Saborío Ahora Ronquetti Que abre balón Manejo de los Tocaleños Que tocan bien Con propiedad de Botiga Botiga la pelota Y vea cuánta gente De San Carlos Está involucrada En la oportunidad Y aguantando muy bien La pelota Defendiéndose O descansando Con el balón Y ahora Cosa hacia atrás Con Marco Madrigal Que vuelve a reventar Medina Tranquilizando Ahora hacia atrás Hernández Otra vez para allá Y que Medina Se enredó Medina Se complicó Ahora va intentando Ronquetti Se le cierra Se le cierra el espacio Logra meter su cuerpo Intervenir ahí Medina Complicarle Aún así control Con el centro Que viene de Cunningham Y apenas tocando La pelota Mora Termina transitando Balón hacia el otro costado Ya estaba Saborío En el segundo palo Buscando la oportunidad El balón Se va a cobrar Para el equipo Sancarneño Saque de banda Regla 15 Que va a poner En movimiento Ahora Sánchez Ahí lo tienen en pantalla Lateral izquierdo En el equipo De Cardetti Cobrando Para Diego Madrigal La marca sobre Madrigal La pelota que lo escapa Ricardo Blanco Que recupera Ahora Mariano Con Heiner Mora Lo ponía con Marco Julián Que llegaba de frente A presionar Escapó la pelota De puerta Kevin Briceño Primera que está incansable ¿Verdad? Dos goles Ha corrido muchísimo Ha defendido Con su equipo También ha atacado Buen partido De este media punta En la mañana Tarde de hoy Y ahora intentaba Bajar la pelota Estacio Maia No pudo Saborío Que llega a colaborar Sobre medio campo Para el pivoteo Le robaron la pelota La recoge Ahora Michael Barrantes Vamos a ver Que hace Barrantes Intenta meter El centro Aparece con hija Muy vivo Michael Porque si le hubiera dado Dejaba en posición adelantada A Villegas Lo que hace Es estrellársela Al jugador Y buscar el saque De banda Que al final Cobró el Zapriza De que ahora Tiene atrás Heiner Mora En control Cuando ya vamos A llegar A los 45 minutos Más lo que vaya Dejar Cinco minutos más Cinco Otavos Sí señor La mano completa Perfecto Mariano La pedían otra vez Hernández El centro El centro Al área La mide Madrigal Mía Dice Madrigal Se quedó con ella Guardameta Del equipo norteño Muy bien Madrigal Esta también Dándole seguridad Y era su equipo Y era su equipo Pero yo no También un partido Más que correcto De guardameta Que como punto alto O altísimo Fue aquel penal Atajado Al Jairo Arrieta En el primer equipo Ahora recortó Mora La vuelve a ganar El Zapriza Michael Barrantes De cambio Barrantes Ahora Mariano Torres Lleva la pelota Mariano Mete el centro La busca Tacio Maya Llega primero A cabecear González Devotando Manuel Y la va a recoger Otra vez Barrantes Michael Filtrando Centrando Otra vez Para Tacio Maya Que se pivoteó Bolaños en el área La baja Cristian La sostiene Bolaños Vuelve para Mariano Mariano otra vez Con el centrito La pelota que llega El toque de cabeza Y en guardameta Madrigal Que termina con curado La acción Le llegaba a las manos Estaba en el centro Y ahí estaba precisamente La pelota El cabezazo fue bueno De Venegas Pero fue direccionado Justo a las manos de Madrigal Zapriza insiste Insiste constantemente En ir al arco rival Quizá con menos ideas ahora Pero sí con muchos deseos De poder agarrar el partido Defiende con todo Santander ¡Cabó! Dígame Dosson es Rudy Dosson El hombre que está lesionado Lo que argumenta Es que tiene Acumulación de ácido láctico Está ratonado Y obviamente Hay molestia por parte De la afición Y de los jugadores Del Zapriza Que consideran Que está haciendo tiempo De hecho Ustedes ven como Vigilan la recuperación De Rudy Dosson Ahí aparece ya el colmillo También de algunos jugadores Sancarleños Porque este sería Un muy buen resultado Después de un muy buen partido También Y el que se frota Las manos También es Liga Deportiva La Juelense Porque con este resultado Le queda abierta La posibilidad De ampliar De marcharse en solitario En el liderato Y ahora Hernández Otra vez para Bolaños Insiste en Zapriza No baja los brazos El cuadro morado Sigue buscando Claro Si esto queda así ¿Verdad? Centro de Mariano La mide Madrigal Otra vez Marco Madrigal Que ha estado muy atento Muy seguro En el área Por ahí Por arriba Las ha ganado Casi todas Marco Madrigal Cuando ya caminamos En 92 minutos 40 segundos Aquí en Teletica Y vamos hasta el 95 Y balsa prisa Nuevamente Con Mariano Torres Mariano Tiene Bolaños La pide Bolaños La tiene Cristian Hay dos en el área Está Tacio Maye Y Johan Vuelve con Mariano Está Tacio Está Johan Llega Rudy Y desvía la pelota Botando la Rudy Dockson Tiro de esquina Que cobraron En cortito Rápidamente Otra vez con Mariano Vuelve el centro De Mariano Madrigal A una mano Regotando la pelota Llega también Zamorio Con Diego Madrigal Y Madrigal Que limpia Con pelota al frente A terreno de nadie Para que Sacaron Ahí las acciones Del área Y vuelve Kevin Briceño Pelota elevada Lo pudo Tacio Maya Bien Para ganarle Eso sí Con pierna arriba Peligrosa Así lo señala Hugo Cruz En la acción Sobre Jaikel Medina Tiro libre Claudio Vamos en el tiempo adicional Va con todo Esa prisa Buscarlo Quizás con pocas ideas Pero sí con muchos deseos Juega muy directo Esa prisa Va a buscar nuevamente Sobre el área Y defiende con todo Lo que puede Un equipo de San Carlos Que hizo un muy buen partido Y ahora quiere Al menos Llevarse el empate Coloca la pelota El argentino Mariano Torre Va a cobrarse Tiro libre Pensamos que por la distancia Llegaría Balón Colgadito al área Para buscar ahí El cabeceo De alguno De los compañeros Llegó Kevin A dar indicaciones Tacio ahora Que apenas Logró peinar Ese balón El brasileño Ahí se lamenta Tacio Maya Última línea Saque de meta Si se parece Que se va el tiempo Lo está Lo está haciendo así También Madrigal Y ayudando A que el tiempo Transcurra Y que se vaya Estos 5 minutos De edición Al frente Madrigal Ahora Saborío Le robaron la pelota Mora Ahora controla Otra vez el cuadro San Carleño Dándole vuelta La pelota Ahora por derecha Para Fabrizio Roquetti La tiene Roquetti Dos a la marca No escapa al balón Sigue Roquetti Presionado por Hernández Con permiso Se la pintaba Ahí de lujo Y ahora abre La pelota Muy larga Para Rudy Dobson Que se iba al ataque Se pierde el balón Al saque lateral Isaac Cardetti Vean Y el árbitro Central El señor Hugo Cruz Determina el final Del partido Empate Entre el Zapriza Y San Carlos 3 por 3 En el marcador En la granilla Don Gustavo López Oscar Camo Aquí en Teletica Deporte Estamos Gracias Dani Si aquí estamos A la espera Justamente de los Protagonistas Tanto del Zapriza Como del equipo norteño Un gran partido Que nos han entregado Ambos equipos Aquí está Álvaro Saborigo Chacón Bueno le toca anotar Si quiere de este lado Álvaro Para hacer las cosas Como se debe Pero aparte de eso Un gran partido De San Carlos Y de Zapriza Si creo que La afición tiene que Salir contenta Por el esfuerzo De los dos equipos Y no Creo que Zapriza Es un gran equipo Y nosotros venimos A jugar de De gran manera hoy Y su esfuerzo Con asistencia y gola Si, si Me siento contento Del esfuerzo Que ha hecho el equipo Y de la anotación Que siente Cuando le anota Zapriza Álvaro Sinceramente Como cualquier gol Nada más que no me dan ganas De celebrarlo Por el cariño Que le tengo A esta institución Gracias Álvaro Aquí está también Jairo Arrieta Del Deportivo Zapriza Un primer tiempo Que usted la luchó Como siempre Esa es la costumbre suya Y en el segundo tiempo Vio los frutos ¿Se sintió desesperado En algún momento Jairo? Buenas tardes No, no La verdad que Siempre confié En mi trabajo Siempre confié En mis compañeros Yo creo que El respaldo Que ellos me están dando La gente también Yo creo que Agradecerle a la gente Agradecerle al cuerpo técnico Y Dios es tan grande Porque Me dio la recompensa En el segundo tiempo Que fue hacer el empate Y hacer el 3-2 Lastimasamente No logramos el objetivo Que era ganar Pero yo creo que Hoy dimos nuestro mayor esfuerzo Intentamos de todas maneras Lamentablemente A mí me tocó Fallar un penal Me tocó Fallar una hija Que pegó en el palo Pero así es el fútbol Yo creo que Lo más importante Fue que me pude Me pude reponer De ese golpe En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Pues se vieron Que siempre intenté Ir a luchar Siempre intenté Dar mi mayor esfuerzo Y gracias a Dios Logré estos dos goles Pero No quedo contento Porque queríamos ganar Queríamos mantener ahí Mantenernos en los primeros lugares Y lastimosamente Pues no sacamos Los 3 puntos hoy Pero un gran juego De San Carlos Se fue la luz Madre apenas Madre Dí si Madre Voy apagando la picha Madre Hola Adiós Adiós